El IBEX 35 termina con avances del 0,49% y recupera el nivel de los 11.900 puntos al cerrar este miércoles en los 11.931 enteros, en la que ha sido la quinta jornada consecutiva en tono positivo para el selectivo español. Por valores, IAG ha liderado los avances con una subida del 4,24%. Merlin Properties, Inditex e Indra se cuelan también entre los títulos más alcistas. En cambio, en la parte baja de la tabla, ArcelorMittal, Logista y Repsol han sido los títulos más bajistas. En Europa, jornada de ganancias, salvo para la Bolsa de Londres, donde los mercados siguen muy de cerca la situación política en Francia y sin perder de vista lo que acontece en Corea del Sur. En Estados Unidos, Wall Street ha arrancado la sesión de este miércoles en tono positivo después de los máximos y nuevos récords que vimos ayer para el SP500 y para el tecnológico el Nasdaq 100. Hoy allí, la atención está puesta en la intervención de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en un evento en Nueva York, donde podría dar pistas sobre el futuro de los tipos de interés en el país. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brenta, el de referencia en Europa, hace de terreno hasta los 73,5 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años baja y se sitúa en el 2,74%.